Algo me dice que los medios de comunicación y su relación con supuestos oyentes excede la relación de desconocidos y que sus funciones y acciones excede el arbitrio que tienen y que excede el fuero que les corresponde ejercer. Me parece que excede la relación de acción que deberían tener y siempre la excede hacia un lado puntual. A mí me parece que los medios de comunicación hace largo tiempo se están metiendo en vidas, en derechos y demás y que la función puntual que tenían era garantizarlos, no meterse en obstruirlos. En todo caso, parece que confunden qué es lo que les agrada y qué les desagrada con qué es lo que deberían tener por límite en su accionar. Parece que la relación de los medios de comunicación al respecto del ejercicio de la política está excediendo largamente el espacio donde ese ejercicio político logra ser democrático gracias a que la libertad de expresión sea un bien masivo y no una cuestión vulnerada y controlada por los medios para que algunos le den un uso que vulnere la libertad de expresión de otros. Parece ser que además las tareas delictivas en los medios de comunicación no son un límite que los divida entre la capacidad de ser creíbles y la incapacidad de ser honestos como si se pudiese ser las dos cosas a la vez cosa que claramente es imposible.